La cantante colombiana se encuentra en cuarentena con su pareja Gerard Piqué y sus dos hijos, pero al parecer no la están pasando nada bien. Shakira señaló que los niños deberían poder salir a pasear así como se les permite a los perros, comentario que enfureció aún más a las redes sociales. Los internautas consideraron que la cantante pondría en riesgo a sus propios hijos con esta petición, a pesar de que la cantante señaló que esto se debería hacer en compañía de un adulto y bajo las restricciones que el gobierno establezca. Alejandro Fernández hizo el llamado para que sus fanáticos se quedaran en casa, pero le salió el tiro por la culata, ya que la publicación llamó más la atención por su aspecto algo deteriorado. Alejandro Fernández llamó más la atención en la fotografía por su aspecto que por lo que escribió. En la imagen sale lleno de canas y la gente se atrevió a decirle que se ve viejo y que hasta parece un abuelito. El potrillo aparece con una sudadera azul con lentes mientras mira a otro lado, pero lo que no pudo ocultar son sus canas, tanto en su cabeza como en la barba y en el pecho, además de sus muy marcadas arrugas en la frente, lo que motivó a sus seguidores a decirle de todo. ¿Quién es ese abuelito? Que se cuide del coronavirus, no quiere nada con los ancianos, se mira decrépito, entre muchos otros comentarios. Y vaya cosa, supuestamente Donald Trump acosó a la princesa Diana, según informó una amiga de la familia real británica. Hace poco salieron a la luz algunos comentarios que hizo hacia la princesa Diana, Donald Trump, cuando aún no era gobernante de los Estados Unidos. Sin embargo, de igual manera, estos pesan como si los hubiese dicho hace poco. El presentador Howard Stern le preguntó al hoy presidente que si hubiese tenido la oportunidad, habría tenido un encuentro íntimo con ella. Él le respondió, claro que sí, ella es muy bella, encuentro que era tan guapa como una modelo. De acuerdo a Celine Scott, amiga de la familia real, según los comentarios retomados por medios británicos, Diana se sentía acosada por el magnate. Ella aseguró que Trump había tratado de conquistarla a Lady Diana y la bombardeaba con enormes ramos de flores, que al final ella ni les hacía caso. Por el momento, el presidente Trump no ha dicho nada sobre esta polémica que lo está ligando con la princesa Diana. Yo me despido hasta acá, invitándole a todos ustedes a que nos quedemos en casa durante esta emergencia por el coronavirus. Yo soy Héctor Acosta, hasta acá con los espectáculos, nos vemos hasta mañana.